Hola que tal mis amigos, hola que tal, seguimos, vamos transmitiendo en vivo, seguimos, vamos a otro evento, aquí en la colonia Miravalle, vamos a bordo del Samimóvil, hay una agresión armada en la calle Valle Colorado y Imperial, y Valle Imperial, aquí en la colonia Miravalle, hay una persona lesionada con arma de fuego, nos extraña que ahorita que pasamos por la calle 300 y paseo Miravalle, estaba la unidad de la delegación sureste parada ahí, la 020, no sé por qué, en lugar de venir al llamado, está parada ahí la unidad 020, bonita fregadera, ya ni la muelan, qué bárbaro, ojalá que los altos mandos tomaron cartas en el asunto, la 020 parada ahí, cuando está el código rojo a todo lo que da, fíjense nada más, y parada tranquilamente la unidad ahí, los elementos de la 020 de la delegación sureste, nosotros ya venimos aquí, a entrando a la colonia, ya estamos en la colonia Miravalle, vamos a acercarnos a la colonia, a la calle Valle Colorado y Valle Imperial, donde ocurrió pues este ataque armado, no, así que venimos, ya venimos aquí, con este rumbo, hacia lo que es la Valle Colorado, verdad, hay una persona lesionada con arma de fuego, con proyectiles de arma de fuego, este, y repito, qué extraño, la actitud de los elementos de la policía municipal, delegación sureste, que le toca a este sector, la 020, ahí parada, muy tranquilamente, como si no ocurriera nada, y el código rojo a todo lo que da, bueno, pues ya estamos aquí, en el lugar, en el lugar de los hechos, estamos aproximándonos, verdad, estamos ya aquí en este sector, venimos, ah, es allá atrás, a ver, parece que, es atrás, allá atrás, está la bola, sí, ok, que, a ver, me dan chance de entrar, así que, bueno, pues nos equivocamos en sentido, pero, ahí vamos, ahí vamos a salir para allá, ahí vamos a salir para allá, es de la Lázaro Mercado, hacia el sur, pero aquí vamos ya, ya, vamos a tomar alguna calle, alguna vía alterna que nos saque de aquí, de este lugar, verdad, para regresar a la Lázaro Mercado, hay una persona lesionada, verdad, con arma de fuego, vamos a, hay mucho, es que hay mucho, es mucho el trafical aquí, verdad, mucho el trafical, aquí, aquí en este sector, es que todo el mundo está en sus casas, pues, pero bueno, se respeta, ojalá que, ojalá que nos dieran chancita, ojalá que nos dieran chancita, estas gentes, no, de moverse, ojalá, nosotros estamos transmitiendo en vivo, verdad, transmitiendo en vivo y a bordo del Samimóvil, aquí estamos, ya a punto, nada más de llegar aquí a la Lázaro Mercado, y de ahí nos vamos a, híjole, 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 la gente, la gente, qué bárbaro, bueno, ni hablar, se le respeta y, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, en vivo, aquí estamos, ya, ya estamos aquí, ya prácticamente, es que la Valle Imperial está hacia acá, hacia el lado, hacia el lado sur de la, de la, Lázaro Mercado, acá está, el asunto ya está cordonado, parece ser el área, ahí está la unidad 020, fíjense, era que estaba muy campante, ya parada, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, vamos a estacionarnos aquí, vamos a, a eso, a estacionar el Samimóvil, y, pues, vamos a ver, qué fue lo que, realmente, sucedió, verdad, estamos aquí, en el lugar, de los hechos, así que, hay una persona, lesionada, con arma de fuego, estamos en este lugar, ahí está la persona, verdad, ahí están, este, ahí se mira, es un motociclista, así que, ahí está la persona, lamentablemente, parece ser, todavía no llega a Cruz Roja, es, parece ser que es un motociclista, aquí lo estamos viendo, verdad, lamentablemente, ahí está el cuerpo, verdad, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir la transmisión de medios Opsom, permítame, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, ya colocaron el cordón amarillo, seguimos transmitiendo en vivo en la Valle, Valle Colorado, entre, entre la Valle, es Valle Rosado y Valle Imperial, Valle Rosado y Valle Imperial, aquí en la colonia, en la colonia Ampliación Miravalle, colonia Ampliación Miravalle, ahí está el cuerpo, a un lado de esa motocicleta, verdad, de esta forma ya hemos llegado, hemos llegado ya a, son, ¿cuántos ejecutados a, eh, son doce?, estamos llegando ya a trece ejecutados, ahorita vamos a checar la cifra, porque, bien, nosotros estamos transmitiendo en vivo los elementos policíacos, aquí están checando el área, así que, sigue la situación aquí, verdad, de que, eh, violenta en Cajeme, hay una persona más que fue privada de la vida, aquí, en la Valle Colorado, entre Valle Rosado y Valle Imperial, es la última calle hacia el oriente de la colonia Ampliación Miravalle, en colonia Ampliación Miravalle, están los elementos, ya localizaron un indicio balístico, ahí está, verdad, gracias, 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 así es, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, ahí se ve el cuerpo de la persona que está a un lado de la motocicleta, ok, está la persona ahí, así que, nosotros estamos transmitiendo en vivo, en vivo para todos ustedes, ahí estamos en la Valle Colorado, entre Valle Rosado y Valle Imperial, en la persona, pues, eh, ahí quedó a bordo de, a un lado de la bicicleta, de la motocicleta que abordaba, verdad, ahí están, ya localizaron los elementos de la policía municipal, este, eh, andamos ya, a ver, fueron a once, doce, como trece ejecutados, vamos a checarlo, verdad, eh, van trece los ejecutados, sería, a ver, vamos a checar, vamos a checar para no, no, este, equivocarnos, para no equivocarnos, vamos a checarlo, a ver cuantos llevamos, verdad, este, vamos a checar el ejecutómetro, este, ya no debe de tardar, personal de servicios periciales, ya debe de estar muy próximo, bueno, bueno, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, verdad, para todos ustedes, aquí en la Valle, Valle Colorado, entre Valle Rosado, y la calle, Valle Imperial, en la Colonia Ampliación Miravalle, Francisco, ¿cuántos vamos ya con este? ¿cuántos son? 15, ¿no? Ok, muy bien, ok, sale, bien, ya, este, desde la redacción de allá, del periódico del tiempo, ahí están los paramédicos, revisando el cuerpo, es el ejecutado número 15, 15 del mes de diciembre, 15 del mes de diciembre, ya, y es el 295, 295, son 15, 15 ya, eh, ya son 15 en el mes de diciembre, acuérdense que la semana pasada estuvo a llorar, entonces, son 15 los ejecutados, este, no, no sabemos, no sabemos, no podemos decir cuándo posada, ni nada, ahorita, el trabajo nos traen, pero bien, amolados, pero bueno, aquí andamos, aquí andamos, o sea, amolados, en el sentido de que no tenemos respiro, pero, estamos chambeando con todo el ánimo, y con todo el corazón por delante, ahí quedó, pues, lamentablemente, la persona parece ser que tiene un impacto de bala en la cabeza, verdad, ahí se mira, este hombre, que fue atacado a balazos, es un motociclista, que quedó en la acera oriente de la Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, aquí en la colonia Ampliación Miravalle, así que, estos hechos se dieron, se dieron, ahorita le doy los detalles, verdad, permítanme un segundo, ahorita le doy los detalles, a qué horas, eh, no se reportaron estos hechos, así que, pues, eh, los hechos se dan, a las 20 horas, 20 horas, 20 horas, verdad, se dan los hechos, aquí, en la Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, así está la situación, nosotros seguimos transmitiendo, en vivo, verdad, para todos ustedes, ahí está, este, pues, en todos los elementos, de las distintas corporaciones, llegaron para Médicos de Cruz Roja, pero, pues, lamentablemente, ya nada pudieron hacer, puesto que la persona, ya no tiene signos vitales, y ya, son, 395, son, eh, 395, no, no, son, en el mes de diciembre, son 15, son 15, verdad, son 15, en el mes de diciembre, en el mes de diciembre, acuérdense, que estábamos a punto, Eduardo Beltrán, gracias, estábamos a punto, de llegar a los, 400, así que, ya, ya, este, estamos, 395, ejecutados, verdad, ahí están cubriendo el cuerpo, con una sábana, de color azul, los paramédicos de Cruz Roja, se trata de un motociclista, se ve como de una persona, de unos 30, de unos 30, 35 años, una motocicleta negra, no tenemos mayores detalles, así que, es una persona más, que fue privada de la vida, los paramédicos, ya van de salida, ya, revisaron, constataron, que ya no hay signos de vida, no hay signos vitales, y pues, ahí tenemos, este, y de ahí, ahí tenemos el ejecutado, número 15 de diciembre, fíjense, nada más, 15, según, nuestro compañero, Francisco Romero, quien lleva las estadísticas, el ejecutómetro, el medio software, y ya están los elementos, también, de la agencia ministerial, de investigación criminal, revisando el área, verdad, tratando de establecer los puntos, donde quedaron los indicios balísticos, para ahorita, que llegue el personal, de servicios periciales, de la fiscalía estatal, ellos ya se hagan cargo, del aseguramiento, de los indicios balísticos, no, son algunos, no, son algunos, así que, otra persona más, que es, privada de la vida, este día, ya, este día, ocho, ocho, ocho de, diciembre, ocho de diciembre, ya son 15, 15, los ejecutados, en diciembre, así que, situación, difícil, difícil, verdad, la que se está viviendo, en Cajeme, este, no, tienen rato, Jesús Manzanares, con esa de cuento, de que, falleció Chabelo, y que falleció Chabelo, pero si te pones a leer, dice que, lee bien el texto, y dice que, está anunciando su muerte, dice, por si no me toca anunciarlo, de una vez lo voy a decir, bueno, pues nosotros estamos, transmitiendo en vivo, seguimos, pues transmitiendo en vivo, bien, pues es un chor azul, un chor azul, y trae una camiseta, de rayas, de color blanco, es el vestimiento, que trae esta persona, que fue privada de la vida, así es, unos 30, 35 años, es un motociclista, nadie lo conoce, aquí en este sector, así que, pues aquí, fue privado de la vida, no, para que, no tiene caso, miren, no tiene caso, estar enseñando el cuerpo, ahí está cubierto, con una sábana, de color azul, no tiene caso, hay muchos niños, que están viendo, la transmisión, para que dañarlos, pues no tiene caso, mejor hay que respetar, hay que respetar, a las familias, a la familia, del hoy fallecido, y a las familias, que nos están viendo, no tiene caso, estar nosotros, incitando, este tipo de, de estar viendo, los cuerpos, ya está cubierto, con una sábana, de color azul, si cierto, pero no tiene caso, estar, este, para que, no, o sea, estamos aquí, en la línea, de la franja amarilla, no nos podemos acercar más, ahí está el cuerpo, verdad, está cubierto, con una sábana, de color azul, así está la situación, así que, ya llegamos a 15, ejecutados, en el mes de diciembre, y llegamos a 395, en este 2019, hechos ocurridos, alrededor de las 20 horas, de este domingo, 8 de diciembre, aquí, en la calle, Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, en la colonia, Ampliación Miravalle, colonia, Ampliación Miravalle, muy cerquitas, muy cerquitas, no, pues sí, Luis Rivera, pero nosotros, nos queremos ser parte, de ese, de enseñarles, imágenes a los niños, porque también está penado, nosotros nos castigan, también, estar manejando, ese tipo de escenas, no es, no es sano, también tenemos nuestras normas, y hay que respetarlas, aquí, ya les estamos mostrando, el cuerpo, no le podemos poner ahí, verdad, no le podemos tener, poner ahí, este, la imagen, porque es muy doloroso, hay niños que, ni se imaginan ustedes, niños de, de seis, de cinco años, que ya están viendo medios, y no tienen caso, pues, que no tienen caso, hay que ponernos en el lugar, de los padres de esas criaturas, para qué les vamos a estar fomentando el morbo, la violencia, nada de eso, no tienen caso de por sí, nosotros como adultos, no nos la acabamos, con ver tanta violencia, imagínense, es en la colonia, es, esta viene siendo la colonia Miravalle, si, es la Miravalle, si, efectivamente, es la Miravalle, pero yo estoy, en la idea de que es, si es que es parte de la colonia Miravalle, así es, gracias por corregirme ese dato, gracias, gracias, verdad, es la colonia, este, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, verdad, para todos ustedes, hechos ocurridos, alrededor, de las 20 horas, de este domingo, es una persona, que traía un chor azul, una camiseta, rayas, de color blanca, de unos 30 a 35 años, pelo corto, es ropa de marca, la que trae, así es, fíjense nada más, otra ejecución, 20 horas, de este domingo 8, de diciembre 8, ya llegamos, pues, a otro ejecutado más, que lamentable, que lamentable, que esto, parecía que íbamos a terminar, el domingo, íbamos a terminarlo, tranquilamente, como sucedió, aunque ayer sábado, también, aquí, en la colonia Miravalle, por la calle, Valle de Bravo, también ejecutaron, a un hombre, que era pintor, un hombre de 44 años, verdad, así que, que resultó ser vecino, de la calle, Rafael Ramírez, en la colonia, municipio libre, en un principio, se dijo, que se llamaba Sebastián, pero no, es su verdadero nombre, es otro, es Francisco, así es, Francisco, así está la situación, nosotros seguimos, pues, transmitiendo, en vivo, para todos ustedes, verdad, para todos ustedes, desde este lugar, la persona, que falleció, ahí, es, era Francisco, Servando, de 44 años, es la que, murió a bordo, de un automóvil, en los primeros, diez minutos, del sábado, de ayer, ahí, en la Valle de Bravo, entre Valle del Sol, y Paseo Miravalle, acá, atrás de, donde estaba la Coca-Cola, la embotelladora Coca-Cola, ahí, quedó a bordo, de un Zuru, modelo 88, de color blanco, ese, fue en los primeros, diez minutos, así está, la situación, verdad, es un, ese, fue un ejecutado, ayer sábado, hoy, parecía, que íbamos a terminar el domingo, sin sangre, sin violencia, pero no, lamentablemente, aquí, se, cobró la vida, de otra persona, y ya, son, quince, en el mes de diciembre, quince, ya son quince, lo sé, es Miravalle, así es, Miravalle, así es, les reitero, Miravalle, yo decía, que era la colonia, Ampliación Miravalle, pero no, ya me ubiqué bien, y es en la colonia, Miravalle, que pasa en Cajeme, dice, Pina Monge, pues, que va a pasar, que va a pasar, mis queridos seguidores, que va a pasar con tanta violencia, ya estamos a punto, de llegar a cuatrocientos, ejecutados, algo nunca jamás, visto en toda la historia, de Cajeme, verdad, tanta muerte, tanto dolor, verdad, ahí está la persona, quedó a un lado, de esa motocicleta, de color oscuro, no sabemos si es azul o negra, pero, más bien puede ser negra, y quedó a un lado, de la motocicleta, nadie lo conoce aquí, este, cuántos van, Adams, pues, son quince, del mes de diciembre, ya, verdad, son quince los ejecutados, verdad, quince, y, pues, ya son tres noventa y cinco, ahí hallaron un indicio balístico, un casquillo, de bala, verdad, un casquillo percutido, verdad, así es, gracias, gracias, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, aquí, en la colonia Miravalle, donde, por segundo día consecutivo, se comete otra ejecución más, en este sector, el otro, el otro fue allá, atrás, de la, lo que es, donde estaba la empresa Coca-Cola, ahí, en la colonia, es Valle de Bravo, Valle de Bravo, entre, entre Paseo Miravalle, y Valle del Sol, ahí quedó, pues, Francisco Servando, de cuarenta y cuatro años, quien vivía en la Rafael Ramírez, en la colonia Municipio Libre, y era pintor, dicen sus familiares, que ayer, lo identificaron, ante las autoridades, de la Fiscalía Estatal, ahora estamos aquí, en este sector, de también, de la colonia Miravalle, pero es la Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, en la última calle, aquí atrás, está, lo que es, el mercado central de abastos, hechos ocurridos, alrededor de las 20 horas, 20 horas, verdad, así es, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, por sus bendiciones, sus buenos deseos, gracias, por preocuparse también, por mi salud, gracias, pero créanme, que vamos a terminar, vamos a terminar, si Dios nos lo permite, y si Dios nos lo permite, terminar este 2019, vamos a terminar, pero agotados, con tanta chamba, verdad, porque nunca antes, en la historia de Cajeme, habíamos registrado, 400, casi 400 ejecuciones, pero al paso que vamos, si vamos a llegar a esa cifra, y la vamos a hasta rebasar, porque fíjense, estamos apenas en el día 8, y ya llevamos 15, 15 ejecutados, ahí ya están poniendo los conitos amarillos, el número 1, ahí pusieron ya el número 1, allá está el número 2, verdad, son, son indicios balísticos, de arma corta, ya ahí van 2, allá están checando otro, a ver, allá está el tercero, van 3, 3, allá está el cuarto, cuarto, y a ver, el 5, ahí está, 5, y son 5 los casquillos, que están aquí, 5, 6, 6, verdad, y hay 7, a un lado del cuerpo, donde quedó, 7, son 8, no, 7, 7, a ver, son 2, 4, 5, son 7, son 2, son 5, son 7, nomás que se brincó ahí, se brincó el, del 6 se brincó al 8, pero son, son 7, no, 7 casquillos percutidos, 7, aquí los estamos viendo, son 7 de arma corta, de, puede ser 9 milímetros, ahorita vamos a checar, si es 9 o 40, pero es arma corta, así es, son 7 casquillos, 7 indicios balísticos, y así está la situación, ah, bueno, ya van a corregir ahí, van a cambiar el 8, por el 7, y ahí está, 7, 8, el 8, a ver, sí, a ver, son, no, siempre son 2, 4, son 5, 6, 7, 8, son 9, son 10, 10, son 10, 11, no, pues entonces, 11, 12, 12 indicios balísticos, fíjense nada más, 12, no, 12 van, ya fíjense nada más, 13, 13, ahí estamos viendo el número 13, y, a ver, 14, 14, 14, 15, 15, van en el número 15, 16, no, 16 indicios balísticos, 16, a ver, todavía falta que hayan por allá, 16, 17, van 17, así que, 17, a ver, todavía falta, a ver si no hay más, 17, ahí andan buscando todavía, pero van 17, ya pusieron el número 18, 18, 19, 18, 18, 18, van, 18, así es, van 18, casquillos percutidos aquí, a un lado, en los alrededores del cuerpo, 18, así que, pues sí que, ahí está, 18 indicios balísticos, ni más, ni más, 18, así que, pues ahí está, no, pues parece que sí le traían ganas a este cristiano, 18, casquillos balísticos, 18, así que, con arma corta, me supongo que fueron 12, entonces las personas que dispararon, este, nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes, son 18, los casquillos que quedaron ahí dispersos, en los alrededores, no, pues ya se, ya, ya, ya terminó, no, terminó en 18, en 18 terminó y pues, ya ni le seguí, verdad, porque hasta ahí llegó, o se le acabaron los conitos amarillos, pero van 18, ahí está, 18, casquillos balísticos que quedaron dispersos en los alrededores del cuerpo de este hombre de unos 30, 35 años, vestido con chor, un chorro de color azul, camiseta blanca a rayas, ropa muy buena, de buena marca me dicen, y es un hombre de unos 30, 35 años, gracias, gracias, verdad, este, nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes, aquí en la Valle Colorado, entre Valle Rosado y Valle Imperial, en la colonia Miravalle, donde por segundo día consecutivo, pues, se comete otro crimen, otro asesinato más, otra, otro homicidio, que registra el municipio, así es, ya son, ya son 200, son 395, 395 muertes, 395 muertes, en lo que va hasta este momento del día, todavía son las 8 y media, todavía faltan como 3 horas y media, para que termine el 8 de diciembre, así que todavía no podemos, este, alzar las campanas al vuelo, y decir que terminamos con este ejecutado, pero pues ya, ya por lo menos son 15, son 15 en el mes de diciembre, medio Soxon como siempre, transmitiendo en vivo, transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde este lugar, verdad, de la colonia Miravalle, por la Valle Colorado, y este, yo tenía la idea, que la Valle Imperial, estaba de la Lázaro Mercado, hacia el norte, porque no me sonaba pues, pero ya, después me dice un vecino, no, me dice, están hacia el lado sur, de la Lázaro Mercado, pues ahí están, tomándole fotografías, a los indicios balísticos, como parte del trabajo, que realizan, el personal de servicios periciales, medio Soxon, transmitiendo en vivo, medio Soxon, llevándoles a ustedes, todos los detalles, de esta, nueva acción criminal, verdad, de este hecho criminal, que se da aquí, en este sector de la ciudad, muy popular, aquí, donde conectan, casi, casi, la colonia Miravalle, y colonia San Anselmo, la colonia San Anselmo, y la colonia Miravalle, muy cerquita, no, pues la, no, no, pues puede ser, vamos a checar, ahorita la marca, no sé, a ver si alguien, conseguimos información, respecto, a la marca, de la motocicleta, vamos a, a ver si tenemos, alguna información, al respecto, verdad, vamos a ver, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, verdad, así que, medio Soxon, transmitiendo, desde, de este lugar, llevándoles a ustedes, los detalles, los detalles, de este hecho, eh, vamos a, a checar aquí, para, tenerlos, bien informados, así, está, así, pues, el panorama, otra persona, más sin vida, fíjense, que, yo decía, en mi columna, de mañana, que, íbamos a concluir, íbamos a concluir, este día, fíjense bien, este domingo, dije, vamos, vamos bien, a todo en paz, hasta las, eh, después de las siete, de la tarde, en que tuvimos que salir, para darle cobertura, a la persona, que murió de asfixia, por sumersión, allá en el canal, que está paralelo, a la Rodolfo Félix Valdés, la calle 300, entre Donato Guerra y Michoacán, cuando salimos, pues, ya estábamos cantando victoria, de que íbamos a cerrar el domingo, sin violencia, pero no, lamentablemente, no fue así, no fue así, porque, pues, ahí está, ahí está, mire, ahí está la persona, tiene 18 indicios balísticos, y, pues, nosotros, estamos transmitiendo, en vivo, para todos ustedes, desde este lugar, de la colonia, Miravalle, de la colonia Miravalle, pues, ¿qué van a hacer las autoridades? Nada van a hacer, pues, no pueden hacer nada, ¿no? Para empezar, la policía municipal, no tiene patrullas, les faltan, tienen un déficit, un déficit de, les tienen, requieren, de ochocientos elementos más, setecientos elementos, porque son ochocientos los que tiene la corporación, y deben de tener mil quinientos, imagínense, casi, casi la mitad, les hace falta de, de elementos policíacos, les faltan, hay sectores muy grandes, donde apenas tienen una patrulla o dos, pero, pues, no hay, no fluye, pues, el apoyo de la federación, pues, no, no fluye, no fluye, no, no hay recursos para comprar patrullas, y, y conste que ellos prometieron que iban a apoyar a Cajeme, con recursos para atender el problema de la seguridad, pero no, no lo hicieron, no lo hicieron, y, ahí tiene usted que la situación se agravó aquí en el municipio de Cajeme, gracias, gracias, no, que iba a ser cobrador, no, no creo que vaya a ser cobrador, nada, nada, no creo, así es, mucha bala, mucha bala, es una mujer que se llama Cristina, de 33 años de edad, la que se quiso arrojar del edificio de allá de la California, y Callejón 200, previamente había pedido una piola, para escapar por la puerta falsa, pero, no, no hubo una persona que dijo que mejor, no, que no le prestó nada, pero ya había pedido una cuerda, lo bueno es que, no, que va a ser cobrador este muchacho, no, cobrador, trae un chor, trae chor, trae una camiseta blanca, eh, camiseta blanca, trae barrayas, y un chor azul, trae ropa de marca, es lo que dicen, hasta el momento, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, verdad, gracias, es aquí en la colonia Miravalle, Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, Valle Colorado, es la última calle, es la última calle, aquí, atrás de la Valle Colorado, pues está el mercado central de Abastos, aquí termina prácticamente el área urbana, de la parte oriente de Ciudad Obregón, vamos a adquirir unas imágenes, y ahorita, ahorita vamos a, a seguir con nuestra transmisión, permítanme un segundo, no se me vayan, ahorita regreso, denme un segundo, seguimos pues transmitiendo en vivo, verdad, seguimos aquí en este lugar de la colonia Miravalle, donde a las 20 horas, alrededor de las 20 horas, verdad, una persona fue privada de la vida, se trata de un motociclista, cuya edad fluctuaba entre los 30 y 35 años, es de tez morena, es de complexión regular, no sé, que sea delgado, este, es pelo corto, trae un chorro de color azul cielo, azul, digo azul marino, y una camiseta blanca rayas, y traía esa motocicleta, no sabemos la marca de la motocicleta todavía, así es, no sabemos todavía, la marca de la bicicleta, de la motocicleta, perdón, de la motocicleta, así está la situación, otro asesinato más, por segundo día consecutivo, lo comentamos ya, verdad, este, lo comentamos, ayer a las 0010, ayer sábado, fue de viernes para sábado, donde, pues un hombre también, que estaba a bordo de un automóvil, un Nissan Zuro, modelo 88, allá por la calle Valle de Bravo, entre Valle del Sol y Paseo Miravalle, también de igual forma, fue privado de la vida, con proyectiles de arma de fuego, le pegaron, pues, impacto de bala en el pecho, y en el estómago, y de esta forma, le provocaron una muerte instantánea, ya ven, llegó personal de Cruz Roja, y nada pudo hacer, puesto que ya, la persona no contaba con signos vitales, y aquí, pues, que le puedo decir, hay 18 casquillos percutidos, pues difícilmente, este hombre se iba a salvar, imagínense, 18, 18 indicios balísticos, 18 balas, ¿verdad?, que son los casquillos de las balas, ¿cuándo?, ¿cuándo se iba a salvar? difícil, iba a estar muy difícil, aquí, por lo menos, se presume que eran dos, es tipo chopper, si pudiera ser tipo chopper, ¿verdad?, pero ya serán las autoridades, de las que, nos den algún dato al respecto, y se los compartimos con mucho gusto, ¿verdad?, para que ustedes estén informados, gracias, gracias, a todos ustedes, por seguir, esta transmisión, ahí están, los elementos de la AMIC, de la Agencia Ministerial, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues, intercambiando impresiones, y opiniones, y cuestiones, que puedan estar relacionados, con este crimen, ¿verdad?, sobre esta muerte, que se comete aquí, en la Colonia Miravalle, alrededor de las 20 horas, de este domingo, domingo 8 de diciembre, cada vez estamos más próximos, ya a la Nochebuena, pero también, no cesa la violencia, no cesa la ola de asesinatos, en Cajeme, así que, pues, no, 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 con eso quiero decir, que sea acá, la ropa, las prendas de vestir, sean caras, no, para nada, no estoy juzgando, que sea ropa cara, esa es la información, que tengo, que es ropa de marca, pues, ahorita, no cualquiera, trae una, yo en mi vida he usado, una ropa de marca, no, jamás, no, o sea, no está, no está, pero, pues, les digo, eso no quiere, no es un, no es una, una expresión, para juzgar a nadie, no lo estoy juzgando, ni mucho menos, solo estoy diciendo eso, no, nada más, así es, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, ahí, siguen los personales, de servicios periciales, ahí, pues, con elementos de la AMIC, de la Agencia Ministerial de Investigación, de Investigación Criminal, está la gente, Alberto Borges, desde el Tobarito, gracias, que por cierto, el Tobarito ha estado muy en paz, no hay que invocarlo, porque luego, luego se enciende allá, el Tobarito, y no hay quien lo pare, también, así que ha estado muy tranquilo, ahí, muy tranquilo, muy en paz, así está la situación, pues, no, no, no hay cómo describir, este panorama, verdad, tan, tan hostil, tan lleno de muerte, de dolor, de luto, de duelo, para todas las familias, de Cajeme, verdad, porque obviamente, obviamente, que es, esto es puro dolor, para la familia, verdad, gracias, gracias, a todos ustedes, gracias, gracias, verdad, gracias, María Jesús Bravo Murillo, dice que para Sergio Marini, bueno, pues, ahí está Sergio, que también está, viendo esta transmisión, verdad, gracias, gracias, nosotros estamos, pues, llevándoles el otro, detalles de este, gracias, Rocío Duarte, gracias, claro que sí, gracias por tus recomendaciones, y pues, hacemos, hacemos lo que podemos, por cuidarnos, por protegernos, gracias, verdad, este, gracias, y pues, aquí estamos, en la calle, Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, en la colonia, Miravalle, Miravalle, gracias Elisa, gracias Cecilia Ruiz, te repito, Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, en la colonia, Miravalle, así, aquí es el lugar, donde se cometió, pues, ya, la quinceava, ejecución, número 15, del mes de diciembre, ya son 15, los ejecutados, verdad, en el mes de diciembre, y son 395, noventa y cinco, en el 2019, gracias Luis Armando, Escobar Guerra, gracias, pues, nosotros seguimos, pues, transmitiendo en vivo, ya no tarda, ya no tarda, en aproximarse, desde Tijuana, Carlos Fierro, Valencia, gracias, ya está el carro del CEMEFO, ya, está por aquí, a punto, de aproximarse, el vehículo del CEMEFO, este, gracias, buenas noches, a todos ustedes, y pues, ya nosotros, ya también, en cualquier momento, nos vamos, ya la gente, pues, espantada, con todo esto que sucedió aquí, en este lugar, verdad, todo mundo, todo mundo, este, impactada, y, y la verdad, que, preocupada por todo lo que está sucediendo en Cajeme, gracias, gracias, estamos, pues, llevándoles imágenes, desde la Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, donde, pues, lamentablemente, se registra otro, otro crimen, otro hecho de sangre, y, pues, sigue la jornada de muerte en Cajeme, siguen, pues, las embestidas criminales, verdad, que triste, que triste, este, a lo del bache, dice Rogelio García Costa, el bache, no sabemos saber, tú dinos, dónde está ese bache, y con mucho gusto, claro que sí, lo compartimos a nuestros seguidores, de medios Opson, para que no vayan a caer, en esa trampa mortal, gracias, 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 este, vamos a checar, a ver si, nos llegó alguna información, verdad, a ver si tenemos algún dato, verdad, este, todavía, no cae ningún dato, de esta persona, no queremos irnos, sin antes, sin tenerle algún dato, verdad, tan relativo, relacionado, con este homicidio, ocurrido alrededor, de las 20 horas, 20 horas, de este domingo, de este domingo, 8 de diciembre, gracias, pues, como la voy a ver, como la voy a ver, es de Valenzuela, tremendo, horrendo, es algo horroroso, lo que está pasando, verdad, este, verdad, que el agredido, pues, es un hombre, de unos 30 a 35 años, cuya identidad, se desconoce, de momento, a ver si más tarde, surge por ahí, la identidad del nombre, verdad, así es, Silaí Valles, tan bonito, Ciudad Obregón, verdad, tan bonito, gracias, por tus recomendaciones, Silaí Valles, gracias, gracias, esto está imparable, o ven, efectivamente, imparable, todos los días, ya ven, el martes, hubo cuatro ejecutados, el miércoles, cuatro ejecutados, entre esos ocho, hubo dos mujeres, allá, en el fraccionamiento, paseo a la Meda, una de 23, y otra de 33 años, así es, no ha habido día, no ha habido día, en que no haya habido muertes, así que, ayer, si hubo a las, en los primeros minutos, del sábado, y ya no hubo nada, en el resto del día, se esperaba, pues, que con la llegada, de más elementos, del ejército, pero, pues, no se ve, no se vieron por ningún lado, ahora sí, verdad, gracias, Adrián Gutiérrez, y, pues, qué va a pasar, Obed, buena pregunta, hay que hacérsela, a nuestros gobernantes, a nuestros operadores policíacos, qué va a pasar, verdad, qué va a pasar, así es, que su ángel, cerca del dos papas, así es, gracias, gracias, nosotros, pues, estamos transmitiendo, en vivo, en vivo, aquí, desde la colonia, Miravalle, verdad, así es, así es, ya, no tardan, en hacer el levantamiento, del cuerpo, de este hombre, y nosotros, pues, ya, la verdad, el Quintana descansa, hoy, Quintana, Marcos, el Quintana descansa, ya vino, y tomó unas imágenes, de apoyo, nos apoyó, con unas fotografías, y ya se retiró, porque es su día de descanso, verdad, es su día de descanso, y, pues, él, él, este, pues, tiene que descansar, porque ya ven también, cómo se la rifan, el resto de la semana, ya ven que, siempre está, toda la semana, hasta ahora, altas horas de la madrugada, trabajando, verdad, cosa que nosotros, también no hacemos, pero ya no con la frecuencia, que lo hacíamos, precisamente, como, para cuidarnos, no, de cuidarnos, gracias, 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 ahí, a un vecino, que, nos trae, una, un refresco, dice, para la garganta, bueno, pues, ya, van a estar haciendo, el levantamiento, de los conitos, verdad, de los conitos, ya, en cualquier momento, van a hacer, ya, el levantamiento, y el traslado, del cadáver, a medicina legal, así que, ya no tardan, y, ya nos vamos nosotros, en qué calle fue, Martín Servín, en la calle, Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, en la colonia, Miravalle, así es, César Gabriel Ramírez Campos, repito, Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, en la colonia, Miravalle, alrededor de las 8, de la noche, de este domingo, 8 de diciembre, se trata, pues, de una persona, de 30, 35 años, Carmelita Montaña, Montoya, gracias, Miriam Izumi, pues, te repetimos, de nueva cuenta, ¿no? Aunque a mucha gente no le gusta, que uno esté repitiendo, pero, ahí va de nuevo, calles Valle Colorado, entre Valle Rosado, y Valle Imperial, esa es la dirección, donde se cometió, pues, la ejecución número 15, del mes de diciembre, ya nos vamos, ya ahora sí, ya nos vamos, muy buenas noches, Dios Padre, me los bendiga, que Dios, nuestro Señor, se quede con ustedes, en sus hogares, Alberto, gracias Alberto, muchas gracias, te agradezco, la verdad, esa gentileza, gracias, gracias Alberto, gracias, mucha, mucha gentileza, de tu parte, te lo agradezco, gracias, y del equipo, de Medios Upson, gracias, porque somos un equipo, muy grande, gracias, gracias Célida de Flores, gracias, nos vamos, y pues, se les repetía, que Dios Padre, se quede con ustedes, en sus hogares, en sus domicilios, en, allí, ahí, en sus casas, verdad, y, los que están trabajando, en sus chambas, en sus trabajos, los que andan trabajando, de taxistas, en sus carros de sitio, y todo el mundo, verdad, que está conectada, con Medios Upson, bendiciones, para todos ustedes, que Dios Padre, no se olvide de nosotros, gracias, Marisela Carrera, gracias, gracias, a todos ustedes, que Dios, me los bendiga de corazón, su amigo Sammy, gracias, como siempre, en el lugar, donde se genera, donde se genera la noticia, es cierto, muy bien, muy bien Alberto, gracias, 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 Gracias.